Camineros y camineras, estamos muy contentos, emocionados de que tengamos la visita de una joya del teatro musical en nuestro país. Sí, porque el musical que piensen es el musical que ella ha estado, porque ha hecho prácticamente todo. La vemos en televisión, la disfrutamos en los diferentes espacios. De verdad, qué privilegio tenerte. ¡Lolita Cortés! Gracias, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. ¡Ay, nosotros más! Muy, muy contenta. Oigan, está aquí padrísimo. ¿Verdad que sí? Todos lo tienen adornado increíble. Sí, hoy estuvimos poniendo los focos todos los días, todo el día. Unos como que no están funcionando bien. Sí, todavía no logramos que prendan todos. Ya sabes cuál es, ¿no? ¿Cuál es sí? El tiempo en el que funciona. Sí, 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 claro. El voltaje. Lo coreografiamos con alguna canción. ¡Ah, muy bien! Sí, prenden y apagan, depende. Si te fijas bien, ahí dice tu nombre en unos focos así, Lolita. Pero nada más en una de las combinaciones. Ahorita sale. No, pues muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes porque les vengo a presentar algo que vamos a estrenar para la semana que entra. Para el próximo martes, 19 de marzo, inicia una temporada especial que se llama Solo Las Más. Y esto es por YouTube en la plataforma de La Más Draga. Y estrenamos a las 9 de la noche. Vamos a estar todos los martes. ¿Y qué dice Solo Las Más? Pues es que son las que no llegaron al primer lugar. Pero que son muy todos. Las regresaron. Y ahora, ¿quién va a ganar la corona? ¡Guau! Solo Las Más. ¡Guau! Claramente tú vas como jurado. No, voy como Draga. ¡Guau! Bueno, puede ser, puede ser. ¿Podrías ser la conductora? ¡Con mi estatura, imagínate! Bueno, no hay imposibles para mí. ¡Miro metro y medio! Estas cosas miren dos metros. Pero no usan plataformas muy altas. ¡Por eso! ¡Yo ni con plataforma! Un reto más. A mí todavía me preguntan en Six Flags. Me miden para ver si puedo pasar a los juegos. No, no, porque es de acá. No es cierto, es broma. Pero porque además ven las canas y ven las arrugas. Dicen, no, pobrecita señora, ya se está chicando. Hay que meterla para que no se vaya sin haber vivido esto. Que vive esta experiencia ya después ya. ¿Mandé? Que vive esta experiencia de la montaña rusa, de la medusa. Todo ese tipo de cosas. Y entonces ya dijimos que el cumpleaños de mi nieto, su sexto cumpleaños, lo tenemos que pasar en todas las montañas rusas, por favor. Y me voy a subir, me vale. Me detengo lo que me tenga que detener, no me importa. Sí, claro. Pero sí. Bueno, perdón, perdón, ya los esgué. Es que más de jurado. Y es que ese papel te queda muy bien. Mira que has hecho Peter Pan, Anita la huerfanita. O sea, has hecho todo, pero ese de jurado tienes así la sal y la pimienta. Nos encantas, la verdad. Sí, es lo máximo. Ideal, ideal. Miren, estoy, me siento muy contenta porque además creo que la comunidad LGTBQ, LG, perdón si me estoy equivocando, pero ha sido una comunidad que sobre todo dentro de la comedia musical nos ha apoyado muchísimo. Cuando hicimos mentiras incluso llegó un momento en que hacíamos funciones especiales para nuestra comunidad y alcanzamos a ser mentidrags. Sí. O sea, a este grado. Entonces, ahora las dragas cuando me hablan para poder estar como crítica, fue de sí, yo quiero estar ahí. Claro. Mi esposo cuando llegó a México, él durante seis, él es bailarín, acróbata, rigger, un gran cantante. Y entonces él me contaba, estoy hablando de los ochentas, ochenta y ocho, ochenta y nueve, que fue cuando yo conocí a Alejandra Bogue y conocí todo el mundo de las dragas. Él estuvo seis años con las hermanas Vampiro, que eran unas dragas que estaban en los antros en la noche. Y no tiene que ver con la preferencia sexual, mucha gente se lo pregunta. No, era, digo, él como él, es un arte. Ellos son un arte completamente, desde el momento, y creativos. Ellos tienen que crear su producción, hacer su producción, para que en el escenario con una canción te puedas cambiar dos veces de vestuario, la peluca, y además poder interpretar. En este caso, ahora en solo las más, cada capítulo va a tener un tema. Por ejemplo, no sé, religioso, sarcástico, comida mexicana. Cada draga, además, tiene un nombre propio, y cada draga tiene una personalidad. Y dependiendo de eso, es cómo van a presentar el show en ese momento para nosotros. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Está increíble, es tan impresionante. Oye, y como jurado, digamos, como crítica, pues te conocemos en un papel muy particular en la cultura mexicana. Sí, lo di, lo di. No, bueno, bueno, sabemos que hay un temple de hierro ahí en ocasiones. ¿Qué cara vamos a ver de usted como jurado? Bueno, mira, de alguna manera, ustedes, creo que las personas que me han podido ver en este tipo de programas, han visto que en este caso, bueno, en todos estos casos, desde que yo recuerdo, me empezaron a draguear, sin darme cuenta. Mi mamá, sobre todo, era la primera que me preguntaba cuando los primeros reality shows, Dolores, ¿por qué permites que te peinen así? ¿Por qué dejas que te vistan así? Y yo le contestaba, no leí las letras rojas del contrato. De esas que vienen abajo, así es, no las leí, no las leí. Entonces, este, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ya con la experiencia que tengo de esta, de este alter ego que la gente ve dentro de los reality shows de mi parte, este, van a ver lo que soy y lo que he sido siempre, muy exigente, detallista, necesito la disciplina, necesito que haya talento, sé cómo se tiene que caminar en el escenario, sé cómo debes de bailar con plataformas. Una persona que mide metro y medio ya te va a imaginar así, ¿no? Este, mi mamá me educó para eso, obviamente. Entonces, no voy en este afán de, amiguis, ¿cómo están, muñecas? ¡Ay, chula! Vamos a empezar. No, para nada. Ok. Es, señores, como decimos en el teatro, tercera llamada, comenzamos y queremos ver show. Pero, además, viniendo de una mujer como tú, que tiene un máximo respeto para las tablas, para el teatro, para el escenario, para un show, que incluso recién operada o a punto de entrar a un quirófano, te has trepado al escenario y lo has dado todo y ninguna persona, ni siquiera la primera de la fila, se ha dado cuenta que algo te estaba doliendo. Entonces, que venga una crítica de ti es porque, ¡ay, nanita! Fíjate, te voy a contar una... Tienes toda la licencia para hacerlo, claro. Pues, te lo agradezco muchísimo. Te voy a... Digo, tengo muchas anécdotas, pero voy a contar una en especial porque él está aquí, es mi hijo Mariano, que me está acompañando. Y entonces, me embarazo de Mariano. Obviamente, yo había perdido un bebé porque, además, yo tenía anorexia a los 20 años. Pesaba 38 kilos. Y entonces, me dijo la doctora, ¿quieres tener un bebé? Tienes que comer. Bueno, ok. Y me embarazo del balón y no le quiero decir a nadie de la compañía porque íbamos a estrenar una obra. Y dije, ¡ay, no hay problema! Y yo estoy súper acostumbrada a bailar. Y entonces, lo que yo hacía era meterme la panza y seguir bailando contemporáneo. Y al cuarto mes de embarazo, recuerdo que salgo al escenario, yo ya ese día me sentía tan especial. Dije, ¡lo voy a dar todo! Y empiezo a bailar y empieza a caer agua de entre mis piernas. Y yo, ¡bueno, no es agua! Y continué. O sea, imagínate el nivel de estupidez. Terminé la obra porque dije, ¡no, no, no! Soy una actriz de comedia musical. Terminando, un compañero me cargó, me llevaron al hospital. Y a partir del cuarto mes de embarazo, fue de alto riesgo el embarazo. Y Balón ya nació, bendito sea Dios. Y lo recuerdo en esta parte de, alguna vez Balón, estando yo haciendo Peter Pan, me decía, ¿por qué no entiendes? Yo estaba muy mal de la rodilla derecha. La izquierda ya la habían operado. Entonces me decía, ¿por qué no entiendes que te duele? O sea, no es ponerte un curita, o tomarte una pastilla, o si te duele, vete a la casa. Y yo, ¡no! Porque allá, en la marquesina, me costó mucho trabajo para que diga, Lola Cortés es, o Peter Pan es, Lola Cortés. O sea, esa es la cosa, la gente teatrera, sobre todo los teatreros, Balón, siempre me lo decían. Veo a los bailarines, a los acróbatas, es una locura lo que viven. Son siete funciones, ocho a la semana, y es una locura. Y lo que pides, obviamente, es lo que tú das en el escenario. A veces he tenido discusiones con mis directores de, no puedes hablarle así a tus compañeros, porque no pueden dar lo mismo que tú. Entonces tú no me exijas dar el mil, si él va a dar el 30%. Uf. Porque aquí hay un problema. Está mi nombre en la marquesina, me estás exigiendo el mil por ciento, y mi compañero tiene gastritis y no quiere dar función. Esa es la cosa. Por eso vamos con todo, vamos con todo con este reality show. Ya lo quiero ver. Sí, me urge. Sí, 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 me urge. Oye, rapidísimo. Pobrecita con que llegue y que diga que le trae la uña enterrada. Oye, es que el tráfico, ya ves. Y no te quiero poner, antes de ir a música, no te quiero poner de mal humor, pero ¿qué pasa si de pronto ves ahí a una drag Yolet? Drag Yolet. Sabía que ibas por ahí, sabía que ibas por ahí, por la música. Sabes qué, yo no tengo ningún problema si la persona que va a discutir conmigo se va a preparar en un futuro y va a demostrar lo que está defendiendo, entre comillas, en el escenario. Si eso sucediera, digo, bien, pero como no ha sucedido. ¿Qué? Uy, muy bien. ¡Wow! Mufasa, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Vamos a ir con algo de música, pero vamos a regresar porque tenemos todavía una plática infinita contigo y te vas a enfrentar contra ese cofrecillo. Estamos de regreso en La Caminera con Lolita Cortés. ¡Sí! Estoy feliz de estar con ustedes. Igual que en este momento, de manera completamente inesperada e intempestiva, se va a enfrentar al cofre de preguntas súper trascendentales. Un cofre lleno de preguntas y todas ellas súper trascendentales. No, híjole. Bueno, la primera pregunta es bastante trascendental. Nos comentabas ahorita en el corte, bueno, que eres una mujer superviviente al c*** de mamá. Así es. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos estén escuchando y que estén en una situación, pues, afín a esta? La verdad es que creo que las mujeres tienen que entender que los pechos de una mujer, las n***as de una mujer, la matriz de una mujer, eso no te hace mujer. La feminidad es otra cosa completamente. Si tú te avisan que tienes c***o y decides que no te quieres operar porque vas a perder tu feminidad, me parece deplorable porque, ¿sabes qué? No solo tú vives el c***o, vive la familia que tienes alrededor y que te está apoyando. Y si tú no quieres hacer nada al respecto, es egoísta de tu parte pensar que los demás tienen que su c***o a tu lado. Y como hombre, vete a checar, porque la mujer sí va, pero no se quiere operar. Y el hombre no va porque él siempre está bien. Él está sano, él no lo necesita. Y cuando llegan es demasiado tarde. ¿En tu caso lo detectaste a una etapa temprana? No, la verdad es que lo detecté cambiando, cambié de doctor, de ginecólogo. Yo fui con el de mi hija, acababa de nacer, bueno no, tenía meses, mi segundo nieto de haber nacido. Me dijo, ve con mi doctor. Entonces el doctor me vio pues ya bastante avejentada y me dijo, yo creo que sabe qué, vamos a tener que quitarle la matriz, ya esta edad es necesario. Dije, pues venga, que quiten la matriz. Me manda a sacar los estudios. Y en los estudios te viene por numeración y por orden alfabético el nivel de c***o que tienes. Cuando lo alcanzo a leer, caramba, que yo no estudié ni enfermería, ni doctorado, ni medicina. Yo no estudié eso, pero es evidente lo que está pasando. Volteé con Dariana, venía yo con pelota. Le dije, tengo c***o. O sea, güey, tengo c***o. Entonces llegué y le dije al doctor, ah, porque en la mastografía no salió nada, eh. Cuidado, mujeres. O sea, te hiciste un estudio preoperatorio de como... No, no preoperatorio. Hormonal, mastografía, mamografía, la c***o. Ahí salió. Porque en la mastografía no salió. Salió un puntito, salió una bolita. Ay, tienes una bolita. Un ganglio. Cuando él ve, cuando él lo lee, se pone la mano en la frente y dice, lo siento. Le dije, no, no se preocupe. Es c***o, ¿verdad? Estaba yo muy consciente, porque ya lo había leído. Este, sí, sí, pero, pero... O sea, primero hay que ver, o sea, es un c***o que cuando abrió, no era una bolita. Era ya un cangrejo agarrado a mi c***o que no lo detectó la mastografía. Porque estaba tan agarrado que no lo detectó. Solo hasta que abrió, el oncólogo vio y dijo, esto es c***o, esto es c***o, te lo aseguro, esto es c***o. A los cinco días me dijeron, es c***o. Dije, perfecto, vámonos, mastectomía doble. Me dijeron, no, 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 solo está en uno. Le dije, no, yo no quiero a los 60 años darme un sustito. Me las quitan ahorita las dos. Y a los 15 días, mastectomía. Y dije, eh, ya. O sea, a partir de que te enteras, a los 15 días, tú ya estabas dentro del quirófano. A los, yo me entero, a los 15 días estaba quitándome el t***o. Y a los 15 días estaba con la mastectomía doble y me pusieron en expansores. Cada mes fui a que me los rellenaran para crear piel, para poder poner, pues, sí, se le llama prótesis también a lo de las mujeres. Ajá, para poder tener prótesis y tener algo para vestir, si es que así se dice. Este, porque yo le dije, yo no tengo problema, siempre he sido una pared, me puedo quedar cóncava, no hay bronca. Me dijo, no, 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 no. Y entonces, y mi marido también, no, espérate, espérate, no, hablemos, claro. Entonces, ya viene la cirugía, la cirugía esta semana. Se tuvo que adelantar porque yo, por loquita, me puse a hacer 25 mil cosas porque no amo cargar la bolsa de 25 kilos de croquetas de mis perros. Pero porque me siento de, no me ayude nadie, yo puedo. Y acabé con, el pecho era un rojo amoratado terrible y me dijo, Lola, o te calmas o te tengo que meter a urgencias. Entonces, decidimos ya la cirugía adelantarla dos meses para poder llevar a cabo esto. ¿Pasaste por tema de quimioterapias? No, porque ni rayos ni quimios porque me iban a debilitar. Estoy cinco años de remisión tomándome un medicamento diario, un medicamento todos los días, el mismo medicamento. Si este medicamento, él dice, si tú lo dejas pasar un día, es una oportunidad que le das al c*** de regresar. Lo que voy a acabar es con tus hormonas. Por eso tengo que checarme cada tres meses para ver si el c*** no empieza en la matriz. Ok, ok, ok. Bueno, pues la verdad es que muy bien y tomada la decisión perfecta. Sí, a tiempo, a tiempo. La verdad es que cuando dijo, tienes, sí, claro, lo que sigue, vámonos, 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 ya que tenemos prisa, tengo que ir al teatro. Yo sí les digo, yo tengo que ir al teatro. ¿Y saben qué? No es broma. No, 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 yo a los ocho días del t*** estaba dando función. Y al mes de la mastectomía, porque ahí sí me dijeron, prisa, 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 tardamos diez días en quitar el drenaje. Entonces dije, bueno, está bien, me espero un poco. Y ya después fui súper vendada y les dije, muchachos, no me voy a mover tanto, o sea, denme chance de regresar al teatro. Es mi terapia. Y muy bien. Oye, ¿y antes del diagnóstico habías tenido algún síntoma o...? Yo creo que los síntomas fueron que empecé a subir de peso descomunalmente. O sea, era yo de verdad un globo de cantolla. ¿Qué es esto? O sea, no importaba lo que comiera o si no comía. O sea, ¿qué me está pasando? Yo embarnecí. Entonces, de verdad, era un globo inmenso. En un programa de televisión que se llama Password, era un problema ponerme el vestuario y nada me quedaba. Y yo no entendía qué sucedía. La menstruación era cada quince días. Y por eso fui con el ginecólogo. De, ay, disculpe, es que creo que ya no tengo edad y quisiera saber qué es. Y dijo, yo creo que es la matriz. Y ahora que fui hace dos semanas con el oncólogo, me dijo, la matriz está increíble. Estás perfecta. Y yo, ¡eh, eh, eh! No te da que me hayas dicho, ¿te sentiste mal? No. Yo hasta me puse a dieta. O sea, no hubo nada. No hubo un foco rojo. No hubo nada. Y yo lo que les recomiendo, soy una persona que se pierce y se tatúa cada rato. Pero anualmente no te hace mal una química sanguínea 35 elementos. De verdad, no, no lo dejen pasar. Sí, como un check-up. Porque ahí, es un check-up. Porque ahí te va a salir algo. Balón tuvo apendicitis, pero en sus exámenes de estudios, me dijeron, es que no sabemos si es el apéndice porque no le dolía nada. Te estoy hablando de esto hace siete años, diez años más o menos. Sí. Y no sabíamos qué era. Porque no le dolía, no tenía temperatura, le dolía un poco, pero nada más. Y es bien difícil. Sí, exacto. Buena llamada. Entonces, ir, por favor, actualmente a check-up. Oye, Lolita, nada más por curiosidad, antes de preguntarte, ¿qué me salió? ¿Es balón y pelota a tus hijos? ¿Así les dices? ¿Cómo nacieron? Así les digo. Pero no, no, nacieron así. No, 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 yo sé yo. Así les dices. Así les digo. ¿Y cómo salieron? Ajá, es que me dio mucha curiosidad porque a mí me encantan el balón y la pelota. El esférico. El esférico. El esférico. Ay, muy bien, Valentino debería ser el esférico. Sí, sí, sí. Sí, porque a mi nuera le decimos cara. Entonces, todo va muy bien. Va pegado. Ay, te hace todo, te hace todo. Te no vuela. Fíjate que pelota tenía ocho meses de edad y entonces yo la verdad le daba en la noche leche con avena para que se durmiera porque Balón nunca durmió. Y yo decía, otra vez lo mismo, yo no voy a poder. Y yo estaba ensayando el fantasma de la ópera. Entonces, yo le ponía así la leche con avena. La llevo al pediatra. La niña está con un sobrepeso impresionante. Y yo, ajá, ¿le está dando avena? No, no, no le está, qué raro. Sí, muy raro. Debe de ser familiar porque la familia de mi mamá son mórbidas. O sea, es familiar. Sabe que va a empezar la niña una dieta. Y entonces me dio tanta gracia. Dije, es mujer. Tiene ocho meses y ya está a dieta. Sin novio. O sea, ¿qué más le queda a esta pobre mujer? Y entonces le decía, la pelota. Porque de verdad, te enseño fotos. Y era una cosa rubia, así. Una cosa. ¿Se acuerdan? No, ustedes son muy jóvenes todos. Pero habían unos huevitos que vivían como en una casita. Les estoy hablando hace muchos años. Y era el papá, la mamá. Era un huevito ella. Rubia, así. La ponía yo con mis muñecos de peluche. Y se perdía. ¡Claro! ¡Qué belleza! Y entonces mi mamá se enojó. Y me dijo, no la puedes decir así. No la puedes tratar así. Y yo, tiene ocho meses. No se va a enterar. Y yo, está bien. El balón. El balón. Y dije, ¡ay, perfecto! El balón por el artículo. Y la pelota. ¡Ah! El señor va a cumplir 30 años. Yo le sigo diciendo balón. Balón y pelota. Y la pelota va a cumplir 25. Bye. Saludos, saludos. ¡Ay! ¡Ay, caray! Estuvo bien padre. Se nos fue la luz de pronto. Se nos fue la luz, oye. Pero la planta nos está sacando aquí al quite. Eso. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije del voltaje? Se los estuve. Es que hoy prendimos todos los focos con razón. Sí, sí. Pero ¿por qué no se dice? Siempre. No se ponen. Como el árbol de Navidad. Sí, porque venías tú especial. Y mira. Pero si quieres, pregunta tú, Tania. Porque ya. Me arranco. Me arranco. Uy, esta está buena. ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Y cuál es tu tatuaje favorito? Ay, Tania, eres impresionante. No tengo idea. No seas cruel conmigo. ¿Es cierto que te tatuaste el nombre de un floor manager en la oreja? ¿O de un director de algo, something? ¿Cómo sabes eso? ¡Wow! Un programa y alguien comentó, no, es que Lolita Cortés está increíble porque tanto que le hablaban en el chícharo, se tatuó su nombre. ¡Wow! Estábamos en Password. Esa es una leyenda, o sea, así como leyenda urbana. Pues ya no es leyenda urbana. Estábamos en Password y no había, o sea, vamos, existía un libreto, pero no había un apuntador, no había, ¿cómo se le llama lo que estás leyendo? El prompter. Ajá, además yo no alcanzo a leer hasta allá. Y entonces era imposible. Entonces lo que me proponían era, oye, Lola, ¿qué te parece si empiezas con ¡Bienvenidos a este programa en donde la exigencia, la inteligencia, la agilidad con las palabras te puede llevar a... Entonces cada programa, ya eran tres grabados, tres diarios, era improvisar, 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 pero tenía en el oído a Nico. Nico era el que me decía, seguimos con esta, Lola, voltea, lo dijo mal, que lo repita, Lola, porque ahí en el foro hay cosas que no alcanzas a escuchar. Y entonces era el único que me mantenía al tanto. O sea, yo estaba, claro, unida al programa, por así decirlo, gracias a Nico. Porque no alcanzaba a escuchar. Ajá, era mi ancla. Y entonces cuando termina, fue un programa tan padre, fue una unión tan bonita de parte de todos los que trabajamos ahí. El público fue el mismo siempre. Es impresionante. Llevaba tres vestuarios. Ellos respetando a todos los invitados. Este, fue maravilloso. Y entonces cuando terminó, obviamente siendo yo, pues llevamos, y mi nuera Andy, llevamos a nuestras tatuadoras a que tatuarán un tatuaje pequeñito a toda la producción. Y que significara algo para todos. Y entonces dije, yo ya sabía esto semanas antes, una semana antes. Le dije a producción, necesito que le pregunten a Nico, ¿cómo le dicen? ¿Cuáles son sus colores favoritos? Y que escriba su nombre. Entonces él estaba como, ahorita no tengo tiempo. Nico, azul. ¿Puedes escribir? Es que necesito. Ay, Nico. Horrible, lo escribí horrible ahí aquí. Dije, chale, pues ni modo que le diga, no, 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 va. Y entonces, estamos todos tatuando, estoy yo así, y va entrando, y dije, ¡Ah, qué oso! Y se queda, se me queda viendo que te estás tatuando mi nombre y yo, ¡Ah! Y tengo acá atrás, donde iba el chicharo, Nico, con su letra y las letras en azul. ¡Guau! 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 ¡Qué increíble! Era mi ancla, o sea. Sí. Sí, no hay más. Y Nico es el más feliz. Claro, se convierte en familia. Sí, y este, disculpen ustedes, disculpen ustedes, este es el nuevo. Es un dinosaurio. Pero no está completo, y dice, termine el dinosaurio. Entonces, es para mi nieto, para que pueda dibujar en mi piel, y que le pegue cosas, y que haga un dinosaurio con pantalones, sin pantalones, con calzones, en c***o, superman, lo que quiera en dinosaurio. Entonces, ya es interactivo. ¡Eres la abuela más cool! No, soy un desastre, mi hija me c***o mucho. Mi hija me c***o. ¡Tienes dos nietos! Sí, no, no, ando enloquecida. Oye, tener nietos está muy divertido. Claro, porque ya no tienes la responsabilidad de mantenerlos, aguantarlos, educarlos. Soy el meme del T-Rex de Jurassic Park como mamá, y el T-Rex de Toy Story como abuela. Soy un desastre, un desastre. A ver, otra, 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 otra. Tenemos tiempo para una pregunta trascendental más, para la maestra Lolita Cortés. Trascendental más trascendental. Voy a buscar la más trascendental de todas. Eso, 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 sí, sí, sí. Vamos a ver, mmm, bueno, antes que nada, recordar que el 19 de marzo te vamos a ver en La Más Draga. ¡Solo las más! ¡Solo las más! Es martes a las 9 de la noche. Todos los martes, no se lo pierdan, por YouTube en La Más Draga. Y hablando en general del mundo del reality, aquí hay una pregunta de alta trascendencia. Hasta nos vio, pero... ¿No tienes tú que ver con esto? No, la escribió Paña, creo. Ah, bueno, porque... ¿Te digo algo? ¿Se les paga a los pasantes? Es por lo único que se les paga por redactar esas preguntas. Sí, gracias a esto les firmamos sus horas. Y esto porque se lo hemos preguntado, pues, a más gente que ha trabajado en este proyecto. ¿Tienes un top 5 de tus académicos de todos los tiempos? ¡Ay, está bueno! ¡Está bien! ¡Hasta me paré! ¡Ay, hasta se fue la linda otra vez! ¡Se fue la linda! ¡La apagó Yolet! ¡Eres tú, Erasmo! ¡Ay, Dios mío! Tengo muchos, es que tengo muchos. He tenido la fortuna de ver a varios académicos que me han enseñado mucho sobre qué hacer en el escenario. No solo yo a ellos. Porque en ellos me vi reflejada infinidad de veces. Qué hacer, qué no hacer, cómo vestir, cómo no vestir, qué cantar, no cantar. Y gracias a ellos he podido hacer una carrera. Creo que fue muy importante, pues, obviamente, mi primer ganador, Carlos Rivera. ¿Él lo pondrías en el 1? Porque mira, yo aquí lo estoy anotando. ¿Estás anotando? ¡Claro! ¡Ay, sí! Y ahí la firma, ¿eh, Lolita? Y con Carlitos tuve la fortuna de hacer... O sea, Carlos tiene el 1. Porque él ya había hecho un musical antes y me pidió, oye, échame la mano con esto. Y cuando me hablan, me dicen, Loli, me están diciendo que vaya para... Le dije, tú dí que sí, dí que sí, pero es que no te... ¡Que digas que sí! Todo y tú, métete ahí. Y de verdad, fue de, por favor, crean en él, confíen en él, yo sé que él puede, lo va a lograr. Y el director que estaba para La Bella y la Bestia no lo quería dirigir, que no, él no lo merecía. Y entonces mi hermana, que estaba en esa producción en 2007, me dijo, oye, ya le dije a Carlos que lo vamos a... Lo vamos a dirigir tú y yo. Dije, ¡va! Entonces iba a la casa todos los días, le poníamos la música, le poníamos los videos con Roberto Blandón. Yo bailaba con él, Bella y Bestia, para que se pudiera mover, como Lau le decía, como Roberto lo hacía. La verdad fue maravilloso. Agustín Arguello. ¿Agustín en el 2? Sí, Agustín Arguello es un chico que está... Yo estuve como directora de academia y recuerdo que uno de los maestros dijo, este niño no sabe interpretar, no lo quiero decir. Él venía de ganar un reality en Argentina, ¿no? En Argentina. Sí, claro. Y también hizo Rey León en España. Lo sigue haciendo. Lo sigue, me parece así. Y entonces estamos en el reality y vamos a ver, los llevan a ver Mamma Mía. Y él dice, ¿esto es un musical? Y entonces a él le ponen un reto de hacer el Megamix, que es la última parte de Mamma Mía. Él, con los bailarines principales, a bailar y a cantarlo en vivo. ¡Ole! Solo hizo eso. A partir de ahí dijo, yo quiero hacer teatro musical, ¿qué es esto? Y entonces me habla y me dice, Loli, hice audición para el Rey León, pero me quedé en el ensamble. Le dije, no me importa. Le dije, sí, 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 sí. Estando ahí en Peter Pan, llega Carlos y me dice, Loli, me voy a España con el Rey León. Le dije, me dijo, cállate, no puedes decir nada. No, no puedo decir nada. Se va. Y entonces me habla Agustín y me dice, Loli, me dieron el Rey León. Y entonces me compró el boleto, fui yo sola a ver su estreno y yo como su madre llore y llore. De tiempo más tarde, Loli, estoy haciendo audición a Agustín Arguello para Miserables. Mi amor, tú desde Piedra 3, Piedra 3, tú cállate ahí. Y un día me habla, me dice junto con Quecho Muñoz, que es el autor de Princesas en Pugna y como sea, Niño Perdido. Me dice Quecho, Lola, les compré boletos a ti y a tu familia, quiero que vengan a ver el reparto de Miserables. Le dije, sí. Le dije, yo te quiero ver como Javert. Dice, sí, pero te tengo sorpresas. Entonces, era él como Javert, un niño, Carlos Arturo, que él estuvo en Academia 3 y que, obviamente, nadie se acuerda de él, Academia 4. Y estaba como Valjean, que es un tenor impresionante, como Marius, Agustín Arguello. Ver a mis alumnos en escena y a mis amigos, porque con Quecho, él estudiaba comunicación cuando me hacía entrevistas y él quería hacer teatro y empezó, y él tiene ya libros escritos. Entonces, Agustín Arguello es uno de ellos, obviamente, este, top 5, ay, bueno, Yuridia lo que tiene es que me dolió, en el momento a todos nos dolía. No está entendiendo lo que le estoy diciendo, o sea, la estoy comparando con las mejores de Latinoamérica, porque tiene todo para darlo. Un día nos encontramos en una academia, yo como directora, bajó del escenario, bajé y hoy nos dimos un abrazo maravilloso. Y creo que con eso nos dijimos todo. La admiro muchísimo, es una mujer que tiene muchísimo, muchísimo talento. Ella entró a la academia por unas razones completamente diferentes a simplemente ganar un premio o fama. Claro. Este, y eso es lo más maravilloso, que nació con el don y no lo entendía. Sí. Este. Te quedan dos, dos puestos, cuatro y cinco. Ay, Dios mío, voy, voy, voy. ¿Cómo se llama el de la academia cinco? ¿Por qué no me estoy acordando ahorita? Academia cinco, que nos gustaba mucho. El de pelo chino. El pelo chino. Samuel de. Samuel. Samuel. Samuel es un ganador de aquí a donde tú quieras. El hombre canta lo que se le venga en gana, lo que quiera, lo que guste, lo que, de verdad. Ganador de la quinta generación de la academia, Samuel. Samuel, para mí, él ha sido un ganador de todas, todas. Además, es un ser humano encantador. Este, me falta uno. Ay, Dios mío. ¿A quién se va a hablar? Y hay una persona muy especial para mí, con la que pude yo trabajar en mentiras, pude trabajar en Peter Pan, me pudo ayudar en muchísimas cosas, y su partida para mí fue terrible. Yo no pude, no pude, no pude durante años, no pude lidiar con eso. Y yo, Hiromi, por supuesto. Sí, talentosísima. Talentosísima. Yo la primera vez que la vi en escena en un musical fue en Head Spray. Pudimos hacer Peter Pan, pudimos hacer Mentiras, el musical. Y yo había cosas que le decía, Hiro, te lo puedo robar, me gusta mucho cómo lo haces. Sí, róbame el chiste. Había momentos en donde yo lloraba, pues no sé, porque un niño me había dejado, y entonces en escena yo era aquel llanto en tu muñeca, y recuerdo que me tomó en la mano de respira y sigue cantando. Yo no podía parar de llorar del dolor que estaba sintiendo. Guau. Oigan, pues qué halago, que hagas saco que estén en el top 5 de la maestra Lola Cortés. Lola, qué privilegio tenerte aquí. Ay, mi nena hermosa. Qué gozada verte sana. Igual, siempre, siempre es un regalo. Gracias a ustedes, de verdad. Pero sobre todo con ese temple, con esa gallardía, porque decirlo es muy fácil, pero sin duda fue un momento para ti, para toda tu familia, que tienes una familia preciosa, además muy talentosos todos. Muchas gracias. De verdad, es de admirarse la actitud con la que has venido tomando esta enfermedad, que ya quedó en el pasado. Ya quedó en el pasado. Les recuerdo nada más, 19 de marzo. Sí. Solo las más, por favor, a las 9 de la noche, todos los martes. También, Toc, Toc, Trastornos Obsesivos Compulsivos. Yo regresaré, obviamente, en dos meses. Fíjate que a mí me tocó verla. Estabas tú y tu hija. Guau. ¿En serio? Sí, cuando estaba Faisy. Una locura. Sí, pero ahora estoy de la señora que se persigna. Soy María y mi hija sigue siendo Lulú. La obra es maravillosa. La tienen que ir a ver. Voy a estrenar Perro Amame, que es un musical que lleva en escena 10 años y está maravilloso. Así que, por favor, atención a todo lo que viene. Y las masterclass. Tenemos masterclass por toda la república. Hace dos días regresamos de Querétaro. Nos fue muy bien. Así que, espéranos en su ciudad. Y si alguien te quiere contratar, ¿en tus redes sociales? En las redes sociales de mi nuera, que es cara de bol. No, no es cierto. Así le digo yo. ¡Ay, Andi, no me regañes! ¡Andi, no me regañes! Andrea Ramírez. Andrea Ramírez. Ahí me pueden localizar y podemos hacer lo que ustedes gusten. Bueno, no, no, no. Porque ya dijimos que lo de... ¿Qué fue lo que te dije que yo no podía con los... ¿Eh? Eso. Me dijo de unos pies con mayonesa. Dije, no, no puedo. Me dijo, te paguen lo que te paguen. No puedo. No hay manera. Gracias, pelota. Gracias por salvarla. Gracias, Nola. Te queremos. Si esta es tu casa, puedes vivir cuantas veces quieras. Muchas gracias. Que sea la primera de muchas. Gracias. Vamos con algo de música y seguimos en La Caminera.